Bueno, vamos. Confía en vos, macaco. ¿Esto queda acá? ¿Quieres decir que hay? Solo macaco. ¿Listo? Acá abajo, what? Comprado el keklar. Comprado el keklar con un macaco. Macaco de huevo de esponja. Vamos. No. Buena, buena. Buena flash. Está acá. Me cae todo. Ojo. De costado. De costado. Ojo. Cuatro en cuatro, boludo. Yo quince en uno. Pero de costado ahí. Tranquila. Vamos, vamos a ver con la pega. Con la animación ahí, con la animación, vamos. Te pareces a Fallen. ¿Por qué? Por el muñeco. Me caí. Por laera. Está en el borde. Se fue para atrás. Más ganas. Listo. Uh! Aguanta, 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 aguanta Puedes creer que a uno Pone ese signo de pregunta ¿Que haga que? ¿Eh? ¿Que haga que? Que aguante ¿Cómo? ¿Está loco? Encontré una estrategia Con el scout Le ve los pies al chabón de la cajita Le hacen los pies Después se levanta Le hacen el cuerpo Y muere Mágica Aunque es el único Que mate por ahora Pero bueno Me puchó 18 en 1 Nada más Oye Encima le di Tengo rea Comado el recoil Uy casi me caigo ¿Cómo? Una peña Y otra flash Está disparando el tontito Doble para atrás Voy, voy Inside 27 en 1 Bien Iba a saltar Pero yo en el No es que me muda No, está los dos ahí Ah, no Ahora tengo un puente Pero tiene el laga Tengo que dar Cuidado ¿Decís? Cuidado Si Uff Tengo el molio 68 Son malísimos Si querés salto, salto No, no tengo problema Te va a caer Yo me voy a caer Porfa Casi me caigo El de real Mira la columna De costa Subime, subime, subime Subime Están ahí, están ahí Dale, dale, dale Boa Voy, aguanta Amanita Adiós Adiós No salte What? Plantó al borde El ratillo ¿Qué? Uff 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 Sentate Vete Uff Toma Con grafitito Puta Bueno Uy Ahora ya no tienes más Ya saben que por acá van a morir Los dos sacan Los dos acá Aquí hijos de puta Menos 32 Menos 19 Madre Madre Tiene que hir Ok Amigo lo que feo con esta amigo Toma, no, no, compre, compreste Esti a compre un no piso, boludo Afermer, dude Chata, hombre, chata Me hice un baño en la cara Uy, me la comí yo Te quedate una de esto Ah, chata Tonto Oh, amigo, lo que le pegue, pobrecito, con la de acá Ya les decía Dale un juego, boludo, pobrecito Ja, ja